Música Ahora, emprendiendo una nueva travesía, el equipo de a todo terreno se dirigió a la comunidad de Titiri, distante a más de 20 kilómetros del municipio de Tiquipaya, con el motivo de conocer la famosa siembra de peces de los pobladores de esta comunidad. Pero antes, nos trasladaremos al inicio de este viaje. En el camino, divisamos la abundante existencia de quehúiña, una especie nativa que es utilizada por los pobladores del lugar como carbón. Y ya subiendo los caminos pedregosos de los cerros, podemos notar que estas tierras áridas, con un clima bajo en temperaturas, alberga también a diferentes especies de animales. La más destacada es la llama, un animal de los Andes, cuyo origen se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. Numerosos de estos ejemplares sirven como animales de carga y alimento, constituyéndose como la mejor carne con alto contenido proteico. Música Cabe aclarar que en invierno, el clima de esta zona llega a temperaturas bajo 5 grados centígrados. Tiene una precipitación pluvial que fluctúa entre los 400 y 600 milímetros por año. En la zona, también existen importantes reservas de agua. Entre las principales, están las lagunas Escalerani y Guaraguara, que proveen de agua potable a toda la ciudad de Cochabamba. De ahí bajan, está bajando, anteriormente bajaba, solamente así, por el río nomás bajaba, por la acequia. Ahora está bajando por tubería. Y de ahí bajan, graduado, por tubería para generar energía eléctrica. ¿Qué hace sin energía eso? ¿Y esta agua la utilizan para el riego, para el agua potable? No, exclusivamente para agua potable, para Cochabamba. Este es un punto estratégico ya que, para los turistas quiero decir, porque acá hay una bifurcación del camino en donde vamos a dirigirnos hacia un lugar, a algunas comunidades, hacia donde encontraron unas comunidades, u otro lugar para encontrarnos a otras comunidades. Me refiero a que encontramos hacia la derecha, nos podemos ir hacia lugares como Totolima, Carmen Pampa, que son ya prácticamente lugares tropicales, son colindantes con el trópico de Cochabamba. Y hacia el lado izquierdo vamos a comunidades, o hacia Misicuni, en el lugar podemos encontrar ya otro tipo de variedad de vegetación, encontramos lagunas, etcétera. Entonces, ahora estamos con una caravana bastante interesante, porque nos está visitando el alcalde de Toro Toro. Ellos son un municipio establecido, son un municipio conocido como turístico, podríamos decir. Y bien amigos de A Todo Terreno, vivimos la aventura, un poquito de frío, y bueno, en estos autazos a todo terreno nos vamos junto con Tiquipaya a conocer Titiri, donde conoceremos dónde se cría los peces, disfrutaremos de unas deliciosas truchitas también que son especiales en ese lugar. Recorreremos aproximadamente unos 26 kilómetros más o menos, para poder disfrutar de estas bellezas paisajísticas, y también el criadero de truchas. Así que nosotros nos vamos y continuemos esta aventura. ¡Gracias!